Con la asistencia a autoridades municipales, delegados de cooperación internacional y comunidad en general, se hizo entrega de las adecuaciones de una de las vías terciarias pertenecientes a la vereda Anarad del municipio de Cáceres. Con esta obra se aportará el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos de esta zona. Los campesinos fueron los más contentos con la visita del embajador, quienes le agradecieron el apoyo que ha brindado el gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de las vías terciarias del municipio. Nosotros con esta vía nos va a traer un gran desarrollo, porque aquí costaba la sacada de un bulto de maíz a Cáceres, costaba 10 mil pesos, y con la vía que está en construcción, la de La Raya, ya no va a costar 10 mil, sino 5 mil pesos. Son 150 kilómetros de vías terciarias que serán intervenidas a través de la empresa Caminos Puentes y Causes, conformada por asociaciones de campesinos que viven en la zona. Con la conexión se pueden formar economías lícitas y darle espacio a la gente, tener una vida normal y tener una vida mejor para sus niños. La gobernación de Antioquia y el gobierno nacional resaltaron el modelo de intervención a las vías terciarias y se comprometieron a seguir trabajando por la ruralidad. Esto es una muestra de cómo entre el Estado y el apoyo de los diferentes gobiernos, con la comunidad se pueden realizar grandes obras. Con esta vía no solamente se va a beneficiar el campesino, sino que nosotros los del pueblo también nos vamos a beneficiar porque van a sacar sus productos. Actualmente se han ejecutado cerca de 15 kilómetros de vías terciarias. Se espera que más de 30 veredas se vean beneficiadas con esta intervención.